Gerta Porile, así se llamaba realmente la famada Gerda Taro. Nacida en 1910 en el imperio alemán y en el seno de una familia burguesa judía, sería la primera mujer en convertirse en fotoperiodista de guerra, fotografiando en diversos frentes de batalla de la guerra civil española. Este conflicto fue uno de los capítulos más importantes para la historia de la fotografía, siendo el primero que tuvo cobertura por parte de la prensa y de reporteros de todo el mundo. Y entre ellos, allí estaba Gerda, apodada el pequeño zorro rojo, la primera mujer en dedicarse a ello. Antes de llegar a España para cubrir el conflicto, fue perseguida por el nacionalsocialismo que se había instalado en Alemania en 1933. Fue detenida ese mismo año por hacer campaña contra el gobierno nazi, lo que obligaría a toda la familia a buscar residencia fuera del país. Tras esto, consiguió escapar a París, donde descubriría su pasión, la fotografía. Es aquí donde también conocería al húngaro André Friedman, un fotógrafo con el que compartiría no solo su vida y profesión, sino también el nombre artístico con el que firmaría sus fotos durante la guerra civil, Robert Kappa. A pesar de que se suele asociar Robert Kappa a André Friedman, la realidad es que las fotos publicadas en nombre de Kappa eran realizadas por los dos, y es realmente difícil saber cuál fue hecha por uno o por otro. La propia Taro viajaba por las zonas de combate para realizar las fotografías con su cámara leica, cubriendo así distintos frentes, y sería en el de Brunete donde encontraría la muerte en julio de 1937. Muchos afirman de ella que no solo era una fotógrafa talentosa, sino la primera fotoperiodista que además murió en la guerra, en plena acción. Demostró la capacidad de vender su trabajo bajo un seudónimo masculino, pero también el riesgo que suponía que su legado fuese absorbido por el nombre de un hombre más famoso. Gerda Taro marcaría un antes y un después en el fotoperiodismo de guerra, junto a Tina Modotti y Katy Horna, las cuales también fotografiarían el conflicto español. Serían seguidas después por muchas otras que se lanzarían a acudir a los campos de batalla y a fotografiar la violencia de los conflictos bélicos. Taro fue la primera, pero no la última.